Antes de ponerse a programar es necesaria una buena planificación. En este taller el diseñador y experto en usabilidad Andrés Karp enseña a los asistentes las claves a tener en cuenta para lograr la máxima calidad de nuestros proyectos web. En este taller lo que intentamos es que los alumnos puedan pasar sus ideas de un simple boceto al ordenador. Vamos a ver, vimos desde la parte de conceptualización, planificación, diseño, código y puesta en marcha de la web y el fin era que ellos sus ideas las pudieran transmitir en forma de página web. Bueno, la verdad es que la actividad ha estado bastante bien, muy completa, a nivel de aprendizaje y eso muy bien, el hecho de que estábamos gente de todos los niveles, también así entre nosotros, hemos podido compartir conocimiento y demás y la verdad es que es una actividad que se agradece bastante. ¡Suscríbete al canal!